Le arrebataron el celular. La conductora de cadena digital Lucero Isamar Marticorena Romero sufrió el robo de su celular cuando ingresaba a su domicilio del Girón Junín número 1395 al promediar las 3 y 40 de la tarde. Estaba parada acá, es mi puesta. Mi nieta venía de su trabajo y yo le entretengo a mi nieta. Le digo, mamita, ¿cómo se hace esto para el Día del Padre? ¿Qué cosa voy? Y es porque ella es locutora. Entonces, él viene así, tranquilo, viene, pues yo tengo que voy a pensar que es un delincuente. Viene y de frente le quita el celular. Y yo ya empecé a gritar, pues, latero, latero, y me empujó en ella así, todo mi coste, todo mi brazo, todo mi pie me ha hecho caer. O sea, prácticamente me he caído. Ella nomás ha sido hasta atrás y algunos vecinos tenemos que seguir. Lucero fue abordada por el presunto delincuente quien le sustrajo un celular y echó a correr, con ayuda de vecinos y familiares atraparon al sujeto, quien después de devolver el celular, al verse acorralado, fue amarrado a un poste. Y este, yo también me pare, él ha seguido corriendo, pues, este es el delincuente que ha usado. ¿No reconoce plenamente al sujeto, madre? Realmente, señor. ¿Usted, señorita? Sí, porque incluso nos ha devuelto el celular, porque allá atrás no hay salida. Los vecinos nos han dicho, vengan, quédense aquí nomás, porque no hay salida. Y ahí es cuando él ha venido y ha devuelto el celular. Gracias a todos los vecinos se han ayudado. La policía los nos ha podido y posicionar, ¿ya? Sí, acá ya está. O sea, los otros vecinos también han ayudado. ¿Ten lo ha devuelto, dice, no? Sí, yo estaba con los audífonos y él lo ha arranchado y ya esto me ha devuelto. Como medida de escarmiento, el sujeto identificado como Alberto Estrada Arzapalo, de 34 años, fue agredido por los vecinos, quienes intentaban hincharlo hasta que la policía y serenos llegaron para trasladarlo a la comisaría, donde se realizó la denuncia por hurto. Me aporta documentos personales, billetes venezolanos, una billetera color marrón.